Dime si está puesta pa' mí, oye, no ¿Qué tengo que hacer pa' verla en calzón? Me gustaría que se siente en la corneta Mano, cierro los ojos y me imagino su culo y su teta Me acuerdo cuando estábamos por la hoja inquieta Que se lo pusiera, se ponía inquieta Una diabla llena de maldad Juega con mi mente no allí día y ahora no sé dónde está Me gustaría que se ve que un tuzi es la corneta No me importa lo que digas la neta Yo estoy pegado y eso a ti te reta Vente de gira, mami, conmigo por todo el planeta Como diabla se trepa escuchando pepa Una mal peca la mamá la reta Porque cree que esta no va pa' la prepa Se sienta encima de mis piernas Monta en la jipeta Haceme cariño que me duele la cabeza Se viene conmigo porque yo soy el demente Te agarró los cachetes delante de la gente Uy, se puso caliente Quiere que te raste como un delincuente En la cama hacemos un pacto No es de Illuminati pero soy tu diablo Tú eres mi impático y yo soy tu Pablo Él lo tiene corto, yo lo tengo largo, el demente Hermano mío, ella era mi tesoro La única que estuvo y de lo malo me sacó Era la inspiración de todos mis coros Y en estos momentos Me gustaría que se siente en la coneta Y como Niki Daddy yo quiero la combi completa Aún recuerdo cuando estábamos volados inquieta Que se lo pusiera se ponía inquieta Una diabla está toda moja Las cosas que te haría si estuvieras acá A lo maldito fumándome un pito Acordándome de cuando te lo metí ya Me salí de la calle y no ando robando Dejé todo cuando conversé con la soledad Te extraño que tiríte en tus piernas Y a lo maldito fumándome un pito En el carro escuchando la canción Refugio de la policía y también de tu amor A veces cuando la invito me dice Simón Carnalá agarra la onda Que cuando te veo siento el deseo De que bailemos juntos reggaetón En la disco banda suelta como Gabete Ven a sentarte en el bicho culete Me gustaría que se siente en la Tacorner Yo sé que no me olvida Y que todavía sigo siendo tu hombre Yo la conocí allá arriba En un party en la conde Tiene la boquita chiquitita Pero entera se la come Y bajamos del oriente pa'l poniente ¿Tú quieres amor o quieres este? Voy a hacer que en mi cama te acueste Cueste lo que cueste Con una mirada La de gente era caliente Quiere que yo la reviente Y estoy forrado con los de veinte Ey, caja jugado el chamaquito En la carretera A doscientos sabes que soy un loco Ma, cierra los ojos Que en la cara te va a tirar el moco Oh, oh, oh Ya, caja jugado el chamaquito Ey, dímelo Zion Jimmy Josepe, el demente Ey, Nico Glee Josepe, el demente Dímelo Carla La fama y el dinero Hay que puro buscarla Andrés Bre, dímelo Dash No, no, nice email Si Ha ha